Iniciamos una entrega más de Hechos del Agro. Para muchos era literalmente un charco, un espacio que podría entorpecer las labores agrícolas de toda una familia. Sin embargo, el pensamiento de una persona lo hizo ver como una oportunidad para la crianza de tilapia, actividad en la cual emprendieron y ahora lo sostiene económicamente. Pero las tilapias que aquí se recolectan son más saludables de lo que imaginamos. Estas se alimentan de manera natural, es decir, no existe el concentrado, razón por la cual los productores la llaman tilapia orgánica. Los años han pasado y ahora es una iniciativa que le está permitiendo a decenas de personas ganarse la vida honradamente. Además, este espacio es un lugar de aprendizaje para hombres y mujeres que buscan empoderarse gracias a la acuicultura, porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Bienvenidos a una entrega más de Hechos del Agro. A partir de este momento vamos a conocer a un productor de tilapias. Sí, tilapias. Pero fíjese que estas tilapias son diferentes ampliamente hablando, porque hablo de tilapias orgánicas, así como lo escucha. Quiero una descripción completa. Perfecto, arranquemos ya. Esta vez, para llegar a nuestro destino, nos tocó caminar entre veredas. El entorno es encantador, vegetación por todos lados. El canto de pájaros es increíble, pero al llegar al punto buscado, encontramos lo que podríamos llamar un tesoro natural casi desconocido. Es un estanque, lo que muchos podrían llamar una lagunita, ubicada en la propiedad de Edgar Pérez, un chalchoapaneco que se dedica a la crianza de tilapias en este lugar. Puedo comentarle que ha sido el sustento de generaciones para nuestra familia. Mi padre inicia este proyecto en el año 1989, en las condiciones que ustedes ya pudieron observar. Y la rentabilidad se fue mejorando paso a paso. Y a la fecha es el sustento de nuestra familia. Debido a eso es la importancia de ser productor de tilapias. Vean qué cosas. Hace años la lagunita, como aquí la conocen, se formó. Y en época de invierno ganó tamaño. Al inicio los propietarios pensaron que sería un obstáculo para las tareas agrícolas que desarrollaban en la zona. Sin embargo, al pasar el tiempo, se darían cuenta que literalmente era una oportunidad de superación que aprovecharían al máximo. Luego decidimos ver qué podíamos hacer en esto y me nació la idea de que podíamos cultivar peces a través de la temporada de invierno para que el invierno nos llenara este estanque que es un reservorio natural. Y vaciarlo en el verano pues para producir con la misma agua peces y hortalizas. Ese ha sido el éxito mejor que hemos tenido, que podemos mantener agua y poder producir hortalizas con agua no contaminada de río. Así comenzó todo. Es decir, la crianza de tilapias que aunque parecen comunes y corrientes, no lo son. Resulta que la tilapia que aquí se cría es libre de alimentos procesados, es decir, no comen concentrado. La alimentación de estos peces es natural, razón por la cual los productores la llaman tilapia orgánica. Es una característica que le ha permitido gran demanda en el mercado local. Las tilapias que ven en este momento, pues ellas se han alimentado de solo brotes tiernos de lo que el mismo sacate ha tenido. Lo único que se hace una consideración de la cantidad de tilapias a metros cuadrados los que hay. ¿Cuál es esa medida que mantienen? La medida que nosotros estamos manteniendo para poder sacar tilapias de buen tamaño y bastante hermosas, usamos nosotros aquí 12 mil por todo el área que está cubierta de agua. Y podemos decir que todo arrancó como una ocurrencia en la cual ni ellos mismos confiaban, pero los resultados fueron más que positivos. Ahora, este estanque ubicado en Chalchoapa, exactamente en la zona del Capiche, Calle San Juan Chiquito, es toda una fuente de oportunidades, genera decenas de empleos todo el año y mantiene a una familia distribuyendo la deseada carne en diferentes mercados locales. Si nos remontamos 30 años atrás, nadie pensaría ni diría la actualidad o la realidad de este terreno en este momento. Como el reto de todo productor, de todo campesino, debe ser. Si no lo disfrutamos nosotros, hay más generaciones que lo van a disfrutar. Esto también lo podemos considerar como un patrimonio de este bello municipio de Chalchoapa. Esta tilapia es tan cotizada, al punto que podría llegar hasta los congeladores de algunos supermercados. El hecho que los peces se alimenten de manera natural, permite que la carne sea más nutritiva, y eso vaya que es bueno. Además, el dueño de esta propiedad está utilizando el agua del estanque para la producción de hortalizas como una alternativa B, para generar ingresos económicos y sobre todo fomentar más empleo, que beneficia a hombres y mujeres que residen en la zona. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara y Hechos del Agro. Las jornadas de recolección en este lugar son a diario. El productor dice que algunos le han mencionado que el hecho de llamar sus cosechas orgánicas son demasiado amplias, sin embargo, para él lo son. A eso de las 6 de la mañana, este grupo de hombres ya está en el estanque, colocando atarrayas para extraer decenas de tilapias. Hay que atender los pedidos que se tienen, casi siempre, desde un día antes. Los clientes son comerciantes del mercado municipal de Chalchuapa, personas que comercializan de manera ambulante, y otros que de manera individual llegan a la propiedad para comprar. Eso es bueno. Bueno, porque si la venta está movida, estas personas tienen su trabajo garantizado, por eso lo hacen con dedicación. Pues nosotros, el trabajo que nosotros aquí, traemos la malla de allá donde la guardamos, la tendemos en el nylon, que está allí, de ahí la destendemos y la tiramos adentro del agua. Ya venimos nosotros, ya después hacemos la comuna U, y de ahí la tiramos, según la cantidad de pescado que saquemos, si sacamos 50 libras, unas 80 libras, lo que hacemos, ya lo seguimos ya. Después, si acaso vienen más personas a buscar pescado, si hay poca, volvemos a tirar la malla para volver a agarrar lo mismo otra vez. Según la cantidad de pescado que saquemos aquí, así estamos tirando la malla. ¿Y se selecciona el tamaño de la tilapia? Pues nosotros aquí no la sacamos, y si ahí sale una malla, no sale pescado pequeño, solo sale de tamaño de media libra, de una libra y media, de dos libras, de tres libras, así es la cantidad que nosotros salamos aquí. Parte del trabajo que aquí se realiza, como les dije, todos los días. Por cierto, la actividad de estas personas es ejemplar, y me llamó la atención el agradecimiento con el cual realizan sus jornadas. A ver, mediante el desarrollo del tema, sé que muchos podrían estar dudando sobre lo que venimos insistiendo, el tema de carne orgánica, pero la base de todo es el tipo de alimentación, y hablando a los salvadoreños, podemos decir que aquí lo que comen los peces es montecito, plantas acuáticas como lo harían en cualquier laguna, lago o incluso en el mar. De hecho, Julio Linares y Edgar Pérez nos mostraron estas plantitas que han quedado a la luz luego que el nivel del agua bajó. Cuando comience a llover, la laguna aumentará, y estas plantas se convertirán una vez más en el alimento de todas las tilapias. La tilapia se puede mantener en un reservorio sin dar comida, sin dar concentrado, a través de los zacates que se dan alrededor y algún tipo de material que se desarrolla en los mismos estanques. Lo que se debe de hacer es medir qué área tenemos y qué cantidad de peces podemos echarse en alimentación artificial. En cuanto a carne, ¿cuáles son las generalidades de la carne de la tilapia orgánica? Pues allí, la tilapia que nosotros estamos ahorita produciendo anda entre media, una libra, libra y media, y hasta de dos libras que tenemos nosotros. Y esa solamente se ha logrado hacer en base a el área en extensión y en cantidad menos de tilapia. Y sin sabor a tierra, hay que aclarar eso, porque muchas personas se pueden confundir. No, es que el sabor a tierra es una alga que se da en algunos lugares donde no hay ningún reservorio natural. Pero aquí también surge una gran pregunta, aunque la respuesta tiene lógica. Edgar Pérez agrega que la producción de esta tilapia es menos costosa en cuanto a inversión se refiere. Claro, y cómo no, si aquí no se está gastando en concentrados, y mucho menos en energía eléctrica. ¿Energía para qué podría decir usted? En este caso, en energía para generar el oxígeno de los peces. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil, y volvemos a lo mismo. Todo es natural, por el tipo de estanque. Es que en serio, es una formación que trajo bendición a la zona, sobre todo por el aprovechamiento que se le está haciendo. ¿Qué tan rentable es la producción de tilapia? Le hago esta pregunta con el enfoque de que hay muchas personas que podrían tener los espacios de hacerlo, pero no lo hacen por falta de motivación, por falta de conocimiento. Pues acá, lo primero que debemos evaluar es lo que usted me comenta, la rentabilidad. Pero esa se basa con respecto a las condiciones que tiene cada productor en su terreno. Porque nosotros, en este caso, no tenemos que hacer bombeo de agua, sino que son, la caída de agua es natural, la condición es perfecta, se considera un reservorio o un humedal. Y es la condición, por decirlo así, natural, de esta especie de pez, que es la tilapia. Como le comentaba a otro amigo, se origina en África y acá tenemos las condiciones, por decirlo de esa forma, perfectas para la cría de tilapia. Hay personas que pasan por la zona y lanzan basura, pero esta siempre se recolecta. Se cuidan todos los árboles, porque son espacios para decenas de especies que literalmente aquí viven. Bueno, para decirles que hasta una ceiba centenaria encontramos, vea qué hermosura. Este terreno mi padre lo compró allá por el año 1984, como igual conversábamos, tal vez fuera de cámara, si nos remontamos 30 años atrás, nadie pensaría ni diría la actualidad o la realidad de este terreno en este momento. Como el reto de todo productor, de todo campesino, debe ser, si no lo disfrutamos nosotros, hay más generaciones que lo van a disfrutar. Esto también lo podemos considerar como un patrimonio de este bello municipio de Chalchuapa. Pero como usted bien lo menciona, lo hemos cuidado tanto, porque también acá tenemos armonía con el medio ambiente. Hay especies de aves que vienen a anidar acá y se dan las condiciones para que ellos puedan seguir sobreviviendo, porque la depredación ambiental está marcando también la agricultura. Y es así que todos nosotros debemos de preocuparnos por cuidar nuestro medio ambiente, porque vamos a la par con la agricultura. Y así la crianza de tilapias orgánicas por parte de Edgar García, en Chalchuapa, Santa Ana. Peces de gran aceptación y, por ende, demanda en el mercado nacional, hablando del rubro como tal. De hecho, la producción de tilapia está creciendo todos los años en el país. Desde la pandemia del COVID-19, bastante familias aprovecharon la cuarentena para dedicarse a esta actividad con dos enfoques. Uno, producir carne para alimentación propia y dos, como una fuente de ingresos económica. Sin embargo, en esta ocasión hemos conocido a un chalchuapaneco que emprendió siguiendo los pasos de su papá y aprovechando al máximo este estanque natural en su propiedad. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com sección Aula Virtual Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic, inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma digital. En donde estrenaste el llanto donde un pecho te nutrió donde los brazos maternos te vencieron con amor al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas de la maestra quien a escribirte enseñó quien a escribirte enseñó y de la dulce abuelita que con reposada voz por el mundo de las hadas y de la mano te llevó. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas del fin del día cuando un místico temblor te dijo hoy has picado el anzuelo del amor. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Esa patria que mañana será el fruto de tu hoy. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. Esta tierra bendecida que se llama El Salvador. El Salvador El Salvador Somos RSM Red Salvadoreña de Medios La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com sección Aula Virtual Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso obtendrás un diploma digital. En donde estrenaste el llanto donde un pecho te nutrió donde los brazos maternos te mecieron con amor al compás de una sencilla dulce y tierna canción Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Te acuerdas de la maestra quien a escribirte enseñó y de la dulce abuelita que con reposada voz por el mundo de las hadas de la mano te llevó Ahí te nació la patria Que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria Que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria Que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria Que hoy vibra en tu corazón ¿Te acuerdas del fin del día cuando un místico temblor? Te dijo hoy has picado el anzuelo del amor A ti te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Esa patria que mañana será el fruto de tu hoy Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Esta tierra bendecida que se llama El Salvador El Salvador Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios Y ahí algunas de las tilapias recolectadas este día La mayoría ya se fueron, ya las llevaron para diferentes mercados Y a mi fondo quiero mostrarles esta imagen Vean Cultivo de berro Sí No es primera vez que vengo a Chalchuapa a entrevistar a Don Edgar Ya lo he destacado como un productor agrícola que le apuesta a la diversificación Don Edgar, ¿qué tal, cómo le va? A ver, cuénteme ¿Es posible la diversificación agrícola y genera rentabilidad? Hablo de la diversificación Claro Don Julio, la diversificación es el éxito del futuro de la agricultura Como nosotros en veces anteriores hemos conversado acerca del berro Hemos conversado de los mangos Hemos conversado ahora nuestro tema principal es la tilapia Como ya pudimos observar las condiciones de los terrenos son los que marcan la pauta para la rentabilidad Debido a eso es que hemos conversado con otros amigos productores y hacemos tablas Y hemos llegado a la conclusión que son las condiciones de los terrenos Si nosotros la naturaleza o geografía del terreno nos favorece la rentabilidad será más alta Pero si las condiciones se las tenemos que crear al estanque la rentabilidad va a disminuir Entonces debido a eso llegamos a conclusiones El agricultor es el que tomará la decisión si le quiere o no producir tilapia Pero según hemos comentado con otros productores si existen márgenes del 30 al 100% Lo que sucede es evaluar Luego hacer el proyecto Llevarlo a práctica como piloto Y luego decidir si lo continuamos o lo dejamos hasta ahí Pero en condiciones normales y generales si el tipo de tilapia es rentable En este caso don Edgar podemos decir que usted está bendecido porque Bajo las condiciones y en el marco de las condiciones que usted me está dando a conocer Que está compartiendo Hay ahorro en cuanto a la compra de concentrado y la electricidad para generar oxígeno de las tilapias Correcto don Julio, lo que hablábamos anteriormente Eso nos hace la diferencia o nos da ventaja sobre otros productores Pero debido a eso no voy a hacer una competencia desleal con más colegas acuicultores Me pongo siempre a los márgenes de precios de ellos ¿Por qué? Porque como sector debemos protegernos, debemos cuidarnos Estoy en contra de eso que los mismos agricultores, los mismos productores Nos estamos tirando el pie unos con otros Ya debemos de organizarnos Y evaluar todos esos factores Acá debemos de dejar a un lado las envidias Mejor hagamos equipo Y podemos hacer más fuerza en este sector tan bendecido como es el agropecuario Y con base a lo que me está comentando don Edgar y amigos televidentes Me llama la atención que hay personas que al conocer la iniciativa de crianza de tilapia orgánica Han acudido a este lugar Han visitado a este lugar para adquirir conocimientos Así que usted me mencionaba fuera de cámara también don Edgar Que está abierto a compartir que esto si es posible Hay personas que lo que necesitan es un empujoncito de manera positiva obviamente Y que los aconsejen Usted está dispuesto a compartir su experiencia de éxito con otras personas Claro, estoy con las puertas abiertas acá en este terreno Lo que nos hace la diferencia como agricultores Es que todos tenemos esa buena voluntad de ayudar al prójimo Y es así como paso a paso seguimos avanzando en un sector tan vulnerable como ya lo hemos comentado anteriormente Me pueden buscar, me pueden llamar por teléfono con todo gusto Estoy dispuesto a atenderles, podemos evaluar sus proyectos y ellos toman las decisiones Última pregunta mi estimado Si bien es cierto las condiciones son importantes Pero me llamó la atención Que hay que agregarle un poco de iniciativa propia y de ingenio Porque eso que ustedes tienen ahora Así como lo tienen en este momento Años atrás cualquiera pudo haber dicho Ese es un charco No podemos hacer nada, nos hace estorbo Pero ustedes lo están utilizando para criar tilapias Y el agua también lo están utilizando para la producción de hortalizas O sea el ingenio, la iniciativa propia también es importante para salir adelante en proyectos como este Correcto, si evaluamos la utilidad que nos deja ese reservorio Para secarlo en verano regamos las parcelas de hortalizas Y para invierno el agua es natural, se vuelve a llenar De esa forma es la creatividad que debe de poner cada agricultor o productor De no solo sacarle defectos a nuestros terrenos Todos los terrenos son bonitos, son bendecidos por Dios Simplemente la forma de hacer producir los terrenos Ese es el mensaje que quiero dejarles ahora a todos los amigos productores No tiremos la toalla Simplemente tengamos esa iniciativa Invitemos a otros productores Porque a veces lo que nosotros observamos No nos permite sacar virtudes Y el productor de afuera sí nos va a ir a sacar virtudes Porque nosotros estamos enfocados en el problema o en el defecto Pero los demás Nos hemos tenido giras con otros colegas Pero tú tienes esto, tú tienes esto Sacamos una lista Y esa iniciativa se va generando, se va creando Hasta que estamos viendo el éxito Pues de este sector agropecuario Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias por compartir esta experiencia Le dejo los contactos como siempre Por si usted quiere Fíjese que yo ya probé esta tilapia La tilapia orgánica Tiene un sabor tan pero tan rico Que ni idea tiene El precio Más de alguien puede preguntar El precio es igual que el de la otra tilapia Eso me llama la atención No por ser orgánica Por ser criada No con alimentación química Esta es más cara Ahí le dejo los contactos Espero que esta entrega de hechos del agro Haya sido de su interés Y si el todopoderoso lo permite Nos vemos el próximo sábado Siempre a las 8 de la noche Éxitos y bendiciones